Un ambiente sensacional de mundial en cada campo aquí en Rusia 2018 Saltan los árbitros, todo preparado para que arranque el partido Van a sonar los himnos, insistimos, quienazo en el Kazan Arena para ver este España-Irán Recordamos que hoy somos también, o jugamos como equipo En Irán juega Beiramban como portero Rezaillán, Uraliganji, Joseini, Hayesafi en defensa Ezatolaji y Ebrahimi en el doble pivote Por delante línea de tres, Taremian, Sarifar y Amiri En España dos novedades De Gea bajo palos, entra Carvajal por Nacho Piqué, Ramos, Jordi Alba Entra Lucas Vázquez por Coque Junto a Busquets e Iniesta Y arriba Silva, Costa, Isco Aquí los mosquitos... Era un pájaro, era un pájaro Ah, vale, vale, es que los mosquitos no me haces son grandes aquí Sí, sí, hay algunos mosquitos que parecen en cuerpos Bueno, pues está esperando el uruguayo, el colegiado Que hace unos ejercicios de calentamiento también Esperando que sean, como digo, las ocho en punto Para que se produzca esa cuenta atrás Que tiene lugar en todos los videomarcadores de cada estadio Y que arranque el partido con el saque de centro Que va a hacer Diego Costa España a la derecha de blanco Irán a la izquierda de rojo Recordemos que ahora mismo el líder De este grupo es Portugal Con cuatro puntos Segundo Irán con tres España con uno Y Marruecos con cero Ya eliminada del Mundial después de dos partidos Ocho en punto Arranca el segundo partido de España en el Mundial La volamos Ramos para Isco Isco mete el pase ahora vertical Ha tenido que salir ahí con valentía Beirambán El rechace le cae a Ramos de nuevo Ramos a la derecha, insiste España Y tocando, tocando Y con la calidad y el talento que tenemos, Manu Deberá decantar algún gol Y Irán que el portero va a sacar en largo seguramente Desde cada falta por todos los movimientos que hay ahí Ojo al lanzamiento Ha sacado bien Piqué en su partido Cien Y el remate es Europa Empate a tres Hoy de momento España cero Irán cero Sigue Isco Con Ebrahimi Y ha pitado hombre su tiempo En cada jugada balón parado Como están haciendo habitualmente Silva que la pone No ha rematado nadie Yo creo que incluso llegó a tocar a alguien Piqué antes de que rematara Ramos Creo Ha pasado por encima de todas las cabezas Pero como peinándola Creo que ha tocado algo Piqué Antes de que rematara Ramos detrás A ver La pelota es buenísima Sí, yo creo que es Estaban ahí Salta Piqué Y ahora tocan Piqué Y Costa Ese quiero bello movimiento Ahí va Silva La pelota la ponía para Ramos Ramos que buscaba a Piqué Estaba ya su Más a la izquierda todavía Jordi Alba Le estorba el árbitro a Ramos Ramos controla la pelota Bueno, el centro A las manos de Beiramban Buena pelota ahí la que ponía Ramos Pero la ventaja era para el portero Lucas que se viene al centro Dejando todo el carril para Carvajal Lucas la pone para Costa Que no controla bien La sigue peleando en el área El que se la quitan encima es Intentar Parece el disparo Directo a puerta Ahí va Ramos Pierna derecha La barrera Uno menos Irán Ojo a la pierna izquierda de Silva Ahí va lanzamiento Por encima de la barrera Directamente Salgo bien la barrera Pero directamente a las manos de Beiramban Que estaba ahí bien colocado Sin problema para el guardameta Toca ahí La típica que va al otro palo Ahí va Esa es buena Esa es buena Y ahora la segunda línea Isco Carvajal Llega de cara a Isco También Silva La pelota la buscaba Lucas Vázquez En el área pequeña Se la quita Isafi de encima El rechace para Ramos Esa era buena Buena lectura la de Isco El mister que ha ido aquí Hay entre línea Hay que recibir Para poder entrar Y para poder entrar De la segunda línea Al remate directo Porque Gustándose Iniesta El balón que sale Hacia el segundo palo Pique de cabeza Preparaba la chilena Costa Silva Por encima del larguero Sigue buscándolo España Casi metiéndose O queriéndose Meter hasta la cocina Kiko Es lo que nos toca Era difícil por parte de Silva Fíjate que bien llegaba Pique La toca atrás perfectamente Pero la pelota la coge muy arriba Es muy difícil matarla Y mucha gente ahí Madre mía Enjambre de piernas ahí Es que fíjate Y el portero Que de verdad Deberían llamarle la atención Porque Cada vez que vas a hacer Intentar Hacer es falta Porque ellos Se la van a quitar de encima Enseguida Es que además recordamos No está ni más una lideza Cuidado a la falta Ahora Juanma sobre Isco Ha sido dura Está bien Isco Pero Tampoco va a mostrar amarilla Juego detenido Muchas faltas Están haciendo ellos Muchas faltas Ahí entraba con Todo también Con demasiada Contundencia El lateral derecho Reza Galón Amiri es rápido Amiri que abría a la derecha Reza de Jan Ha metido la cabeza Ramos Como lo jalea La grada La hinchada iraní Saque de esquina La primera vez Que ellos han intentado Combinar Ahí está el centro De Reza de Jan Y el balón Que se fue por la esquina Y fíjate No hay ni un solo jugador Que tenga la intención De ir a sacar Ahora Ahora hay uno Que dice Venga Irello Esto no nos tiene que A ver si se va por dentro Lo hace por fuera Amaga Centra con la izquierda La pone para Silva Se encuentra un barullo De piernas Pero por la pérdida de tiempo No les ha advertido Ni una vez Isco Que bien vendría un bolito Antes del descanso Silva pégale Fuera Ahí es donde Casi en la segunda línea Tocar y desde ahí Tiro desde fuera del área En la jugada Todas las veces Ahí es cuando más peligro Hemos hecho Ha podido abrir ahí El marcador España Vamos a ver el córner Se viene arriba Ahora la hinchada De la selección Otro pelotazo más Balón para España Ahí ha estado la ocasión Sí Sobre todo Se van los jugadores de España Al túnel de vestuario Pero tremenda Vamos a ver el córner